Y antes de terminar un servicio social, el joven Jorge Steven Cobo se encuentra desaparecido desde el pasado 31 de agosto del 2014 en el barrio San Luis en Cali. Vestía camiseta blanca, jean azul y tenis negros. Si alguien lo ha visto, por favor informar a los siguientes números, el 311-388-8698 y el 484-9928. Gracias por ver el video.